Los domingos salimos a salir temprano, hacemos una vuelta, compramos unas cosas, eso para almuerzo. En un lado, hace 40 minutos que me vinimos, ya encontramos trito allá. Y los raros papás en el fondo, acá, y con los perros acá, entraba como si nada. Ya, totalmente, por lo visto que hay gente que conocía perfectamente. Y entraban acá por el portón. Violentaron el acceso, el portón. No, 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 subieron arriba y que estando adentro rompieron la cerradura. La cerradura. Y luego ya empezaron a hacer el recorrido dentro de la casa. Y en 40 minutos. Y los raros, cuando nosotros vinimos ya estaba cerrado. Eso me llama la atención, estaba cerrado. Quiere decir que... ¿Igual? Entraron dentro de la casa, pasaron al dormitorio directo. Pasaron a la sala, pasaron a otro dormitorio y al dormitorio central. Fue que yo había vendido una camioneta, tenía cosas y estaba por... Y por eso quedó un saldo ahí, estaba como para... Estaba una negociación en algo, ¿verdad? Y tenía acá. Y se fue. Bueno, lo importante era... ¿Qué sé yo era? Que no estaba nadie de la familia, de la casa, o sea, que estaba, pero no estaba cerca. Que no estaba cerca, ¿verdad? Sí, porque siempre, pues, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Bueno, en tan poco tiempo podemos dar cuenta... En tan poco tiempo podemos dar cuenta que hicieron muchas cosas. Sí, muchas cosas. Sí, y no, en lo simpático había visto una caja fuerte que hace rato se me había perdido la llave y la combinación. Y eso me intentaba violar en Tartara. Intentaron también. Sí, con más retas, con más retas que me dio. Y la parte de lo que es el ropero, o sea, que abrieron de punta a punta. Sí, abrieron como así. Bueno, el estimativo en... Y doscientos millones van a ir, pues. Aproximadamente. Aproximadamente. Y además se llevaron otras cosas... Sí, llevaron un rebol de colección, un Col 32, y un 38 Tauro corto, que me habían regalado, me habían regalado. Entonces todo el jefe policial, todo el machuco, me habían regalado, ese. Un lindo, espectacular, esos cañón cortos, 38 Tauro, y un Col de colección, esos 32 cañón largos. Y algunas monedas de oro que yo había comprado, emitidas por el Banco Central, que eran oro y plata. Más o menos salen 15, pues, hace rato que tenía eso. O sea, que estaban todos camuflallados, estaban. O sea, que bien guardados. Bien guardados, o sea, bien camuflallados, en cosas que no podían llamar la atención. Y eso era llamativo. Tuvieron el tiempo de recorrer dentro de la casa. Sí, tuvieron. ¡Gracias! ¡Gracias!